911 cometido, operador expresa que saluda, tiene alguna emergencia. Más de 5 millones de veces se han levantado estos teléfonos de 911. De esa cantidad, el 88% de las llamadas eran de ciudadanos, pidiendo pizzas, deseando feliz navidad o simulando que alguien los secuestra. Son palabras, malas palabras también, que no cabe el caso repetirlas acá, pero algunas son graciosas y otras, pero la verdad es que no se deben hacer. Los costos policiales del chiste son incalculables, ya que además del servicio telefónico gratuito, si es necesario se envían patrullas para atender la falsa emergencia. Hasta lo que se le paga a la gente acá que está trabajando, desvelándose, tendríamos un gasto elevado de miles de dólares de pérdida. La Fiscalía ya investiga a siete bromistas que podrían pasar su Navidad en una celda, aunque explican, aquí no se trata de encarcelar, sino de hacer conciencia que de las 17.000 llamadas diarias, hay solo 2.000 que sí son de vida o muerte. El 33% son enseñanzas de tránsito, un 27% violencia intrafamiliar, y los demás delitos, robo o hurto, que se da bastante también, o llamadas por pandillas, que también tiene un porcentaje bien grande. Por otra parte, en las oficinas del 911 también está el monitoreo de las 500 cámaras de vigilancia instaladas en el Gran San Salvador, las cuales están evidenciando diferentes delitos. Las cámaras ayudan a que el robo o hurto de las personas que andan ahí en el centro de San Salvador, principalmente en esta época navideña, pues algún sospechoso, nosotros a través de las cámaras mandamos una patrulla a verificar. A manera de ejemplo, observe estos accidentes de tránsito ocurridos en la capital, que gracias a las cámaras se puede saber a ciencia cierta quién fue el responsable. En lo que es accidentes de tránsito, es para lo que más nos ayudan estas cámaras, porque prácticamente queda resuelto el caso cuando localizamos este tipo de vehículos. En los próximos meses, la PNC espera ampliar el proyecto de videovigilancia a cinco municipios más. Para El Noticiero, Wayne Hernández. Gracias.